La ley de esperando la virtud de amor Gloria al rabo fue lo que el judo lanzó La ley de esperando la virtud de amor Abajo calé, abajo calé Gritaba el señor, gritaba el señor Pereira, sector derecho, levantó la cabeza, metió en el centro Pereira, por arriba venía apareciendo Dani Pérez Chocó Dani Pérez, fortísimo, atención Uy, 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 esto no es bueno Esto no pinta nada bien Atención, esto no pinta nada bien Caía Dani Pérez Vamos rápido con Están atendiendo a Dani Pérez La situación quedaron conmocionados Dani Pérez y creo que es Alexis Duarte El cabezazo era de Brian Ojeda Atención, buena pelota larga Sobre el sector derecho, levantó la cabeza Galeano, Galeano, Galeano Pasó, pero Zambrano Infracción penal Hay penal para Paraguay Zambrano levantó la pierna zurda En el mano a mano repasamos de nuevo la jugada Ahí se le escapaba a Zambrano Parece que sí, que lo toca Ahí la podemos apreciar de mejor manera Termina trabándolo Repetición A ver, 22 Penal en favor de Paraguay ¿Quién va a hacer? Ahí penal en favor de Paraguay Creo que es Baez Va al servicio de pierna derecha Gol de Paraguay Gol de Paraguay Termina siendo el jugador Antonio Galeano El hombre que recibió a Juan Transpuso la mitad de la cancha Mandó la pelota larga para Hurtado Está solo en el área Hurtado Gol, remató a Hurtado Gol, 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 gol 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 Sí, 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 sí Lo hace Fereira Lo hace Fereira Una buena jugada de Venezuela Hurtado Soledaria Metió el centro Y Fereira En el segundo palo Empuja la pelota Al arco Del portero Roa Señoras y señores Empató Venezuela Y esto es bueno Esto es bueno, ¿por qué? Porque Venezuela le costaba Le costaba llegar Y en esa situación Aparece el tanto del empate Y si juega Venezuela ¿Qué puede pasar, Hernán? Empata Venezuela Lo empató Fereira Paraguay 1, Venezuela 1 Venezuela que con el cambio Comenzó quizás es temprano Uy, qué buena pelota Metió Palmesano Para Barragán Hacia el medio Hurtado Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol Hurtado para poner el 2-1 y para remontar este partido. Bravo, bravo por demás. Venezuela remonta y le gana Paraguay. Hurtado lo hace Jan. Venezuela 2-1 Paraguay. Muy buena respuesta de Venezuela. Aparece el pase abriendo hacia el costado derecho. Que comenzó el torneo y 2017. Ahí está. Atención, va, 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 Fereira. ¡Al palo! ¡El palo, el remate de Fereira! Se animó y le pegó directo. Ahí tres tenemos. Arriba, venía esa pelota. Le quedó a Palmeza. ¡No! Se la sacó. Se la sacó Ángel Roa. Se la sacó Ángel Roa. La tuvo el sur. Roberto Fernández. Va Fernández. Arriba va el pelotazo. Sale Olses. Salió mal Olses. Y anotó Paraguay. Dios mío santo. Morínigo por arriba. Se eleva y empata el partido. Un fallo de Olses. En la salida lo anticipa Morínigo. Y lo empata la selección de Paraguay. Sí, sí, sí.